Esta causa, la mía, está trabada en Cámara de Apelaciones, lamentablemente, aún. Y estoy esperando que la Cámara tome una definición. Así la destrabamos, porque recuerden que ha vuelto a foja cero mi causa. Así que espero que ahora la Cámara destrabe la situación y pueda trabajar, porque yo necesito hacer presentaciones urgentes. En atención a que he tenido un rumor de que el video guaraz estaría por irse del país una vez que deje la intendencia. Si se va a un país que no tenga convenio de extradición con Argentina, va a eludir la acción de la justicia. Aparte tiene medios económicos para hacerlo. Entonces yo creo que esto sería un rumor fuerte, un rumor con posibilidades ciertas. Entonces yo lo que pido es a la justicia que me destrabe mi causa, o bien que tome medidas urgentes para detener a este personaje. En atención a que el delito que se le atribuye es de entre 6 a 21 años. La expectativa de pena es altísima. Es de privación ilegítima de la libertad, con abuso sexual, con acceso carnal. Cualquier persona de la sociedad, yo creo que con un poquito de sentido común, debe pensar por qué está suelto, por qué está libre. Bueno, es una de las cosas que tiene que cambiar. Yo creo que debería detenérselo, porque ya parece que podría llegar a haber peligro de fuga. Y aparte yo creo que la justicia tiene que cambiar también un poco de criterio en este sentido, porque normalmente están esperando ahora de que quede firme la sentencia y pasan años desde una condena hasta que quede firme la sentencia. Entonces debería ya cambiar un poco este criterio, ser más realista. La sociedad está esperando que ellos actúen, que ellos justifiquen su trabajo. Entonces sería una buena manera de justificarlo, empezando por el pibe Guaraz. Doctora, ¿qué tiempo hace que está trabada esta causa en la Cámara de Apelaciones? Y bueno, ya varios meses, no recuerdo realmente la fecha exacta, pero ya varios meses fue antes de las elecciones que yo vengo esperando que esa causa se destrabe, mucho antes de las elecciones. Usted hablaba que está este rumor fuerte del intendente Guaraz, le queda muy poco como al frente del municipio, la semana que viene debería ya dejar su mandato. Así es, el 10 ya se le terminaría el mandato y bueno, existe este rumor, así que yo espero que la justicia actúe y que lo vigile de cerca o que haga algo para que él no se fugue del país a un país que no tenga convenio de extradición con Argentina. Porque ahí sí no va a haber justicia nunca.